Feliz domingo Iglesia Salén Barcelona Qué lindo estar otra vez en comunión por este medio virtual Llegar ya a nuestro episodio número 11 del libro Eclesiastes En el próximo mes de septiembre estaremos dando por finalizado este estudio Hay una mínima posibilidad o una gran posibilidad No lo sé Abraham, es el que lo sabe ahí Que estemos dando por finalizado este estudio de una manera presencial Ya ahí en su iglesia, en la querida y bella Barcelona Pero en el día de hoy, entrar al capítulo 11 Estos primeros seis versículos que quiero leer Y dejar un principio más acerca de esta sabiduría De estas pautas que el predicador nos ha venido dejando Allá en el mes de septiembre, el mes de octubre Cuando comenzamos con esta serie Principios que tienen que ver con la vida misma Y el día de hoy lo titulé siembra y cosecha A pesar de que es un tópico o un tema que Él por lo general se aplica al hablar o al enseñar sobre las ofrendas Segunda de Corintios capítulo 8 y capítulo 9 Pablo desarrolla de una manera extensa este principio Pero también es algo que se aplica a nivel vida Es un principio universal Gálatas capítulo 6, versículo 7 Nos habla de que todo lo que uno siembra Tarde o temprano termina recogiendo Y hoy en estos primeros seis versículos que quiero leer Poder dejarte también este desafío De que en este 2021 que estamos viviendo Aún contra todo pronóstico Puedas seguir sembrando Cosas que vas a terminar recogiendo El próximo año Y por qué no Creo que el autor nos va a llevar una vez más A reflexionar Y nos va a dejar un desafío ahí pendiente Para que nosotros como los lectores de este hermoso diario Podamos llevar a cabo Vamos a leer capítulo 11 Versículo 1 al 6 Dice Echa tu pan sobre las aguas Porque después de muchos días lo hallarás Luego lo vamos a estar leyendo en otra traducción En otra versión Reparte a 7 y a 1 a 8 Porque no sabes Quédense con esa expresión El mal que vendrá sobre la tierra Si las nubes fueran llenas de agua Sobre la tierra la derramarán Y si el árbol cayera al sur o al norte En el lugar que el árbol cayere Allí quedará El que al viento observa No sembrará Vamos a subrayar ahí nuestra palabra clave Y el que mira las nubes No cegará Como tú no sabes Vuelvo a repetir versículo 5 ¿Cuál es el camino del viento? O cómo crecen los huesos En el vientre de la mujer encinta Así ignoras la obra de Dios El cual hace todas las cosas Por la mañana Siembra Vuelvo a subrayar otra vez Palabra clave Tu semilla Y a la tarde No dejes reposar tu mano Porque no sabes Cuál es lo mejor Si esto o aquello O si lo uno y lo otro Es igualmente bueno La vida es incierta El autor en tres ocasiones Nos presenta esta expresión Tú no sabes A veces nos la damos de saber mucho Pero no sabemos No solamente lo que va a pasar En el día de mañana Sino que no sabemos Lo que puede llegar a pasar En los próximos segundos La vida es incierta Solo Dios conoce el mañana Estaba ayer hablando Con unos vecinos Acerca de la tercera dosis De Pfizer Y cuanto más queríamos aportar Más dudas generábamos Hasta cuánto tiempo dura La inmunidad De estas primeras dos dosis ¿Por qué una tercera dosis? ¿Habrá algún tipo de comercio Detrás de todas estas especulaciones También que uno lee Que uno escucha Y creo que si algo Nos ha enseñado el COVID Es que al final Aún los mayores expertos En un área No saben Lo que puede suceder En los próximos segundos La vida es incierta Pero también la vida Es impredecible Dios tiene el control Dios es aquel Que hace todas las cosas Es tan impredecible Que en tres ocasiones No solo dicen No sabes Sino que luego Al decir que Dios Hace todas las cosas Hay cosas que a nosotros Se nos escapa De la matemática Se nos escapa De la ciencia No podemos llegar A explicarlas No podemos entenderlas Es muy impredecible Y uno solamente Tiene que aceptarlas Pone el ejemplo aquí Como un hueso Un cacahuete Cuando uno va A ver la primera ecografía Cuando mi mujer Quedó embarazada Me acuerdo Fuimos a escuchar Los latidos del corazón Y Nico Mi hijo Era un cacahuete Así chiquitito Y el autor dice Así como tú ignoras Cómo ese cacahuete Crece En los vientres En el vientre De su madre Y finalmente Sale Y da luz Así ignoras Cómo Dios Obra Aquí debajo Del sol Por eso la vida Es incierta La vida Es impredecible Y por eso El autor Nos lleva Ya desde el capítulo 10 Como estuvimos viendo En el episodio anterior A vivir sabiamente En este mundo Es verdad Que no entendemos todo Es verdad Que no podemos Dar una explicación A cada suceso Que acontece De este lado Del cielo Pero sí Debemos vivir sabiamente Veíamos en el episodio 10 Cómo nuestro corazón Se tiene que inclinar Hacia el lado derecho El lado diestro El lado bueno Y por ende Ahora Una vez que nos ha dejado Ese principio Debemos vivir sabiamente El autor le va a sumar Que en esa sabiduría Muchas veces También vamos a tener Que correr riesgos Contra todo pronóstico A veces tenemos la idea De que ser sabio Significa dar pasos Cuando ya uno tiene Prácticamente todo el plano Dibujado Ser sabio Significa no cometer errores Según a veces Creemos que es así Sin embargo Es un error El autor nos va a llevar A que vivir sabiamente También nos va a llevar A correr riesgos Y por eso En el capítulo 11 Versículo 1 Yo lo quiero leer De la nueva traducción viviente Él dice Envía tu grano Por los mares Y a su tiempo Recibirás ganancias Envía tus granos Por los mares Y a su tiempo Recibirás ganancias Dice el libro de Reyes Capítulo 10 El primer libro de Reyes Capítulo 10 Versículo 22 Que Salomón tenía Una flota de naves De naves En Tarsis Y que cada tres años Esas naves Esos barcos Venían con monos Con mercadería Con marfil Aún con pavos Con pavos reales Y eran tres años Ese lapso de tiempo Salían cada tres años Y en esos tres años O en ese trayecto Del barco Había Podían pasar imprevistos Un naufragio El barco podía ser atacado Por ladrones No sé La negligencia Del capitán De que en algún momento Decida cambiar Cambiar de rumbo Y quien te asegura Que finalmente Ese barco Esa mercadería Esa inversión Que hiciste Iba a llegar A buen puerto Y en ese contexto El autor Nos va a llevar A pesar de que No sabes El mal Que puede llegar A venir sobre la tierra Versículo 2 La vida es incierta La vida es impredecible Debemos vivir sabiamente Pero eso tiene que Llevarnos también A que parte De esa sabiduría Es correr riesgos Y yo quiero En esta sección Moverte un poco Las estanterías De tu mente Que si en tu mente Hay estanterías Con libros No sé cómo te gustan Ordenar los libros De una manera temática Mi esposa Los ordena Por colores Otros los ordenan Por orden alfabético Y a veces tenemos Cada libro En una estantería En concreto Y si algún libro Se nos mueve Como que Ese día Las cosas No van a salir Del todo bien Yo quiero llevarte Hoy a sacudir Las estanterías La estantería De tu mente Y que si hay algo Que está en tu corazón Que hace tiempo Que está ahí Y venís orando Y venís Escuchando consejos De gente sabia Tal y como veíamos En el episodio Anterior Que puedas correr riesgo Contra todo pronóstico Y para ello El autor Nos va a dejar Tres factores Correr riesgo No significa Echar a la suerte El grano Como acabamos De leer Correr riesgo No significa En ningún momento Cometer locuras Desenfrenadas Sino que va a implicar Tres aspectos Que yo quiero desarrollar A manera de bosquejo Y que si a día de hoy Te encontrás paralizado Y esa pasividad La estás disfrazando De no, no Es que soy prudente Es que soy precavido Bueno Que en el nombre de Jesús En el nombre del Señor Puedas echar el pan Sobre las aguas Puedas dar libertad Para que ese barco Salga de ese puerto Y puedas llegar A buen destino Para que puedas tener En el próximo año O en los próximos meses Una buena cosecha Y el primer factor Que tenemos que tener presente Es el factor De que todo riesgo Implica Determinación Tanto en el versículo 1 Como en el versículo 2 Nosotros hemos Hemos leído Echa tu pan Sobre las aguas Reparte A 7 Y a 1 A 8 No puedo correr riesgo Sin tomar Una determinación Primero La vida es el resultado De nuestras decisiones Pasadas Fueron esas decisiones Las que dieron Forma y color A nuestro futuro Hoy nuestra vida Es el resultado De esas determinaciones De esas determinaciones En cualquier ámbito En cualquier área El trabajo Que hoy tenemos Fue el resultado De una decisión Que tomamos En algún momento Tanto de una carrera Que quisimos estudiar De una puerta Que se nos abrió De un llamado Del Señor El cónyuge Con el cual Convivimos Es el resultado De una decisión De un sí quiero De un compromiso Que tomamos En el altar También años atrás El número de hijos Que tenemos Yo sé que a veces Llegan Cuando uno menos Los espera Pero también Es el resultado De decisiones Que vamos tomando La iglesia Donde nos congregamos Uno debe buscar Una iglesia Con buena doctrina Pero también Un lugar Donde uno Se sienta A gusto Y es ahí Donde uno Decide ir El ministerio Que desarrollamos Es la respuesta A un llamado De Dios Y son esas Pequeñas decisiones Que vamos tomando A lo largo De la vida Los que van Pavimentando O construyendo Ese puente Hacia nuestro destino Hacia nuestro mañana Y quiero resaltar Me gusta a veces Enfatizar Pequeñas decisiones Porque A veces pensamos Que la vida Es el resultado De esas Grandes decisiones Que hemos tenido Que tomar A lo largo De nuestra De nuestra existencia Pero no Son pequeñas decisiones Que cada día Vamos tomando Y como decía Recién van construyendo Nuestro futuro Me viene a la mente Ahora Abraham ¿No? Esa pequeña decisión Que tomó De acostarse Con la mujer Equivocada Con Agar Al día de hoy Vemos el resultado La guerra Que hay entre Israelíes Y palestinos Y pensamos Que el problema Es el petróleo El dinero Una maldición Generacional Que hay O un príncipe Una potestad Del aire Que hay Sobre esa Sobre esa Zona De conflicto Pero no Es el resultado De la decisión Que tomó Abraham Impulsado Por su esposa Daniel Me viene a la mente También Que bueno Hemos estado Estudiando en la iglesia Durante todos estos seis meses El libro de Daniel Y como Él llevó a ser Un hombre sabio Un hombre entendido En los tiempos Pero fue todo Comenzó con La pequeña decisión De no contaminarse Con la comida Del rey Lo que lo hizo Diez veces Mejores Que los demás Así que cuando Nosotros hablamos De Tomar riesgo Hablamos de eso De que Tomar una Una decisión A veces está el miedo A equivocarnos Pero no quiero Que separemos Este episodio Del episodio Número diez Que sí que es bueno Que antes de tomar Esa decisión Veamos Si la determinación Se está inclinando Hacia el lado derecho Del corazón A ese lado diestro A vivir sabiamente No quiero que separen Este principio Tampoco De la conclusión Con la cual Terminábamos En el episodio Número diez Lo importante Que como leíamos En el capítulo nueve A modo de introducción Versículo diecisiete Las palabras del sabio Escuchadas con quietud Son mejores Que el clamor Del señor Entre los necios Te animo una vez más A escuchar esas palabras De gente sabia En quietud Con reposo Para luego Poder llegar A tomar una Una decisión Y esa decisión El mismo autor El mismo autor En este capítulo once Verso seis Te dice que la tomes Con prudencia Pensamos que Tomar riesgo Va en contra De la prudencia No, no Él te va a decir Versículo dos Del capítulo once Reparte a siete Y a una ocho Porque no sabes El mal Que vendrá Sobre la tierra Es decir No apueste Todo a un mismo Número No pongas Todos los huevos Dentro De la misma Canasta Si no reparte A siete Reparte A ocho Corre riesgos Pero cuanto más Probabilidades Tengas Tengas Más O cuanto Mejor dicho Cuanto más Posibilidades Tengas Más probabilidades Tendrás De poder cosechar Esa Esa siembra Que acabas de hacer Por eso El primer factor A la hora De tomar riesgo Echa tu pan Reparte A siete Y a ocho El primer punto La primer pauta El primer factor Que tenemos que tener presente Es que a la hora De tomar riesgo Eso implica Eso conlleva Una Determinación Pero esa determinación En segundo lugar Debe ir acompañada De la fe Dice el versículo 3 Que acabamos de leer Si las nubes Fueren llenas de agua Sobre la tierra La derramarán Y si el árbol Cayera al sur O al norte En el lugar Que el árbol cayere Allí quedará El que al viento Observa No sembrará El que mira Las nubes No cegará Como tú no sabes Cuál es el camino Del viento Y luego continúa Con el ejemplo De cómo crecen Los huesos En el vientre De la mujer Pero quiero detenerme Ahí El segundo factor F Fíjense que habla De lluvias Habla de viento Y habla del árbol Todo en medio Del campo El agricultor Antes de sembrar O el sembrador Antes de sembrar Tiene que mirar Los factores Climatológicos Mucha lluvia Puede echar A perder La cosecha Y ahí que es importante Que preste atención También a los A los vientos Ellos saben Cuando el viento Viene de un lado Del otro Si ese viento Trae nubes Si trae lluvia O no Y aún pone El ejemplo De un árbol Que si un árbol Cae puede producir Catástrofe Aún tal vez La muerte Del mismo sembrador Y lo que nos está Diciendo acá Es que la seguridad Total no existe En la vida El que espera La seguridad Tendrá que esperar Toda la vida No existe El tiempo Perfecto Él nos acaba de decir Y vuelvo a repetir El versículo 2 Tú no sabes El mal que vendrá Sobre la tierra Si estás esperando El tiempo perfecto La nube perfecta El viento perfecto Mirar que todos Los árboles Estén en su lugar Para recién entonces Poder sembrar Vas a quedarte Con el grano Con el grano En la mano No existe El tiempo perfecto Tendrás que tomar Una decisión Tendrás que tomar Una determinación Y esa determinación A pesar de que Habrás escuchado Sabios consejos Con que tú Tendrás que dar Ese paso Ese impulso Para hacerlo Mediante la fe No hay nada Seguro En esta vida No hay nada seguro De este lado del sol Uno puede decir Bueno sí Lo más seguro Es vivir En la voluntad De Dios Pero sí Aún así A veces Nos cuesta Entender Cuál es Esa buena Perfecta Y agradable Voluntad Uno tiene que Cada día En oración Poder buscarla Y muchas veces No vamos a tener Esa certeza Pero aún así El escritor Nos está llevando A tomar Ese paso de fe Meditaba esta semana En algunos ejemplos Como estudiante El estudiante Llegará un momento Que tendrá que dar Un paso de fe Si se pone a pensar Quién le asegura Un trabajo Después de terminar Su carrera Tiene dos opciones Empieza la carrera Por la fe O se dedica A otra cosa En la cual Él puede llegar A creer Que tiene más Seguridad Cuando te metes En una hipoteca Quién te asegura Que en un año En unos meses Vas a seguir Teniendo trabajo Para poder terminar De pagarla Entonces tenés dos opciones O corres el riesgo Por la fe O uno sigue viviendo De alquiler Durante parte O gran parte De su vida Cada vez que agarras El coche Para ir a un lugar Quién te asegura Que no va a venir Un conductor ebrio Del otro lado Y uno tiene dos opciones O deja el coche Guardado ahí En el garage O corre el riesgo De poder salir A la carretera En el matrimonio Cuando juramos O prometemos Delante de Dios En el altar Hasta que la muerte Nos separe Quién nos asegura Que nuestro cónyuge Va a ser fiel A tal Pronunciación Entonces uno Tiene dos opciones O se queda soltero Toda la vida O toma ese paso De fe Lo que quiero decirte Es que estamos Corriendo riesgos Cada segundo De nuestra vida Aunque no te des cuenta Cada paso Que das Es un paso De fe Que estamos dando Y vuelvo a repetir Si hay cosas En tu corazón Después de haber Escuchado consejos Que todavía están ahí El tiempo ha pasado Las circunstancias Han cambiado Personas han venido Han pasado Pero todavía está ahí Bueno Que esa determinación Quiero decirte Que deberá ir Acompañada de fe Por eso El escritor Nos presenta El ejemplo Del sembrador Tiene dos opciones O se queda Con el grano En la mano Y ese grano Le asegura comida Para ese día O Por la fe Siembra El grano Sin tener El viento Ideal Sin ver Que nube Viene Y que es lo que Una nube Puede llegar A traer Y siembra Ese grano Para poder El día de mañana Cosechar O doy el visto Bueno A que ese barco Esa nave De Tarsis Salga Para ese puerto Para después De tres años Poder volver Con mercadería O me aseguro Para esa semana Me aseguro Para ese día Todo depende De un acto De fe Y yo quiero Llevarte a esto A que Puedas darlo Si hay algo ahí Que todavía está Echa tu pan Sobre las aguas La fe No debemos Confundirla Con premonición La premonición Tiene que ver Cuando uno cree Bueno Yo siento algo Te dicen Creo Que puede llegar A darse No La fe Tiene que Tiene que ver Con una decisión En la cual Uno recamina Creyendo Que Dios Va a obrar O va a repetir Después de haber Escuchado el consejo Después de haberlo Evaluado El autor Nos va a llevar A eso A sembrar Con fe Y siempre Surge la duda Y si me equivoco ¿Qué pasa? Creo que debería haber Un día En el calendario Mundial Una fecha En el que Todos nos equivoquemos A la vez Para darnos cuenta Que al acostarnos Esa noche Y levantarnos Al día siguiente El mundo Continúa en su lugar ¿Cuántas veces Nos hemos equivocado? Y ahí estaba el Señor En medio del mar Levantándonos Una vez más Y podemos ver Ese episodio De Pedro Como el gran error Que cometió Pedro Al caminar en el agua Y hundirse O podemos verlo Como fue el único Valiente Mientras los otros Once se quedaron Ahí con los buzos En la barca Él comenzó a caminar Y sí se equivocó Pero siempre En el Señor Hay oportunidad Para volver a comenzar De nuevo Para ese error Poder enmendarlo Y ahora saber Cómo no hacerlo Si estás dudando Si me equivoco Si no me equivoco Echa tu pan Sobre las aguas En ese proyecto Toma esa decisión En ese llamado Que hay dentro De tu corazón No intentes Ver que todos los libros Estén en su lugar Comienza a construir Tu futuro Con esas pequeñas Determinaciones Determinación Fe Y en tercer Y último lugar Atención Diligencia Perseverancia A esa decisión Que hemos tomado Con fe El autor Nos lleva ahora A que seamos Diligente Una vez que hayamos Dado ese paso Dice el versículo 6 Por la mañana Siembra tu semilla Y a la tarde No dejes reposar Tu mano Porque no sabes Cuál es lo mejor Si esto o aquello O si lo uno Y lo otro Es igualmente Bueno Correr riesgo No es jugar A un número De la lotería Correr riesgo No es tirar Los granos Al aire Y esperar Que Dios Haga lo que tenga Que hacer Sino que aquí Me habla De diligencia El escritor Nos está diciendo Mirá El sembrador Por la mañana Siembra su semilla Pero a la tarde No se sienta Esperar La voluntad de Dios Que ahora Dios Haga el resto No Que siga siendo Diligente En lo que acaba De hacer Prestar atención Por la mañana Prestar atención Por la tarde Dormir por la noche Y al día siguiente Otra vez Ser perseverante Ser diligente Seguir trabajando Hasta que la cosecha Venga En otras palabras No abandone A primera de cambio No marques Enseguida Como decía recién Ese error En el calendario Me equivoqué Ahora hay que empezar Todo nuevo No, no Hay lugar Para el fracaso Hay lugar Para el error Nunca dejes No abandones Un matrimonio Por una discusión Por malos Por malos Entendidos Trabajá En tu matrimonio Sé diligente A ver De qué manera Puedo ser yo El cónyuge Ideal En tus estudios Nunca abandones Una carrera Por la primer nota De un examen Porque alguien Te dijo Que al final No es lo tuyo No Da ese paso De fe Pero sé diligente En el día a día Trabaja duro No te cambies De iglesia Porque enseguida Comenzás a ver Que las cosas No eran Como esperabas Sino que Pensá a ver Cómo puedo Contribuir Para hacer De esa congregación Un lugar mejor Y el autor Y el autor Nos va a llevar A esto Por la mañana Siembra tu semilla Pero a la tarde Continúa Con el trabajo Porque las cosas buenas Llevan tiempo En esta vida Dicen que Hace unos años Se me dio Por sembrar Un castaño Y mi esposa Me acuerdo Fue a la vergulería Y pidió una castaña Para poder sembrarla Y el verguler No, no Que se olvide de eso Le dice Que tu marido Se olvide de eso Que compre el árbol hecho Porque lleva tiempo Y mi esposa Me dijo Y le digo No, no Pero yo quiero Experimentar ese tiempo Ver al arbolito Poder crecer Construir una familia Lleva tiempo Aprendemos a ser padres Día a día No te desanimes Al ver otras familias Al ver como otros padres Han educado a sus hijos Las cosas buenas Llevan Llevan tiempo A veces me toca Lidiar Con alumnos Que enseguida Quieren abandonar Porque me llaman Y me dicen Es que no me entero Es que cuanto más Parece que voy avanzando Luego me doy cuenta Que voy retrocediendo Y les tengo que decir La teología Es un trabajo De hormiga A los profesores Nos toca trabajar ahí Se cree que los primeros frutos Comienzan a darse Recién después de cuatro años Que el estudiante Más o menos Sabe situarse Antiguo Nuevo Testamento Pentateuco Por un lado Y los proféticos Por otro Todo lo bueno Lleva tiempo Y el autor Nos va a llevar En esta sección A trabajar Duro Por lo tanto Que quiero dejarte En este Episodio Número 11 Ya entrando Un poquitito En el Capítulo 12 Que va a ser El final Del discurso Que estaremos Viendo Lo incierto Impredecible Que resulta La vida No debe Paralizarte Aún este tiempo De pandemia Que seguimos viviendo No debe Llevarte A una pasividad Que la prudencia No te paralice Sino que el 2022 Va a ser el resultado De decisiones Que estés tomando hoy No podés esperar A que todo el mundo Esté vacunado No podés esperar A que el virus Desaparezca No podés esperar A que el presidente Traiga una solución A nivel económico Todo para recién Entonces Podés tomar una Decisión Sino que en ocasiones Habrá que actuar Contra todo pronóstico Confiando en Dios En todo momento Pero también poniendo Toda diligencia En ello Querida familia En Barcelona Si hay algo Que está en tu corazón Si ya has escuchado El consejo De los sabios Si has consultado Con Dios Y has buscado Con intensidad Esa perfecta Voluntad Buena y agradable Echa tu pan Sobre las aguas Toma una determinación Acompañada de fe Y sé diligente En ello La gran pregunta Que podemos hacernos Es cómo saber Si eso Viene o no De parte de Dios Muchas veces No lo sabrás Y creo que es ahí Donde el autor Donde el predicador Nos lleva En esta sección Hay cosas Que sí sabemos Que son la voluntad De Dios Porque ya están Reveladas En su palabra Así como sabemos Que hay otras Que no son voluntad Que no es parte De su voluntad Porque va en contra De esa perfecta voluntad Pero habrá otras Que están ahí en medio Que no sabemos Todavía Si dar el paso O no Esperar mejores tiempos Comenzar a ver Las nubes Los vientos Los árboles Echa tu pan Sobre las aguas Confía en Dios Y pon toda atención Y diligencia En ello Persevera en esa decisión Y trabaja duro Hasta que veas La cosecha Que Dios les bendiga Nos estamos viendo En el próximo Episodio Espero que pueda hacerlo Presencial Y que hasta que nos veamos Puedas echar ese pan Puedas dar luz verde A ese árbol Que llegará a buen puerto Con la ayuda del Señor Y que hasta que nos veamos